Uno de los conciertos más lindos tenemos próximamente, este próximo domingo, 16. Y como bien dice usted, es uno de los conciertos más esperados, el que cierra el año, el que hacemos un balance de la actividad en la institución. Bueno, ¿qué tipo de concierto van a dar? ¿Qué repertorio? Bueno, la temática del concierto es similar a la mayoría. Vamos a hacer distintos estilos de música, desde música clásica, música popular. Y bueno, es un espectáculo para toda la familia. Va a haber música para niños, música clásica, música popular, como bien dije. Y va a ser este próximo domingo, 16 de diciembre, a las 20.30 horas, en el auditorio de la banda. Por supuesto que también es importante, porque hay muchos chicos que han trabajado mucho en el año, que le han puesto ganas, que han aprendido, y es como un examen de fin de año, ¿no? Es un concierto muy esperado y muy esperado, muy esperado. Porque, como bien dice usted, estudiamos todo el año. Nosotros en la banda este año cerramos con 39 eventos realizados, que no son pocos. Y bueno, después de tanto estudio, de tantos ensayos, hace desde el primer lunes de febrero que estamos ensayando, creemos que nos lo merecemos terminar con un buen concierto, un popurrí de música, de los temas que más nos gustaron estudiar durante el año. Y bueno, lo realizamos aquí en el último concierto. Más allá de los eventos que han participado, ¿estás conforme con el trabajo del aula, con los chicos que se han incorporado, con los aprendices? Sí, por supuesto. La institución crece año a año, de una forma impresionante. Tenemos una escuela con niños muy amplia, con una cantidad impresionante de alumnos. Tenemos una banda estable con 50 músicos, muy sólida. Tenemos una formación de Big Bang, con 15 músicos, que está bien sólida también. Pasa mucha gente por nuestra escuela. Así que estoy personalmente muy conforme. Somos un equipo docente joven, que estamos trabajando hace varios años. Nos conocemos bien, nos conocemos bien cada uno de nosotros. Qué es lo que pretendemos y lo que buscamos en el mundo de la música y en la parte instrumental. Y con nuestros alumnos. Así que nos llevamos bien, nos llevamos bárbaros. Y todos tenemos el mismo objetivo, que es que la institución todos los años crezca un poquito más. En absolutamente todo. Por supuesto que en lo musical y también en la parte institucional. Por ejemplo, este año, si Dios quiere, para este próximo concierto de Navidad, si todo sale bien, en estos días estamos colocando los equipos de refrigeración en nuestra nueva sala de concierto. Que eso es una obra muy costosa y muy grande, que hemos trabajado hace muchos años. Así que, bueno, si Dios quiere, en los próximos días estará colocado. Y si Dios quiere, lo podremos estrenar en el concierto de Navidad. Estamos viéndolo. Bueno, sé que se avanza con la familia de la banda. Muchas gracias, Diego, y mucha suerte en el concierto. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, por el espacio brindado. Y, bueno, que tengan un buen fin de año. Felices Navidades. Feliz Año Nuevo y el próximo año nos estaremos viendo nuevamente en nuestra institución. Feliz Año Nuevo y el próximo año. Feliz Año Nuevo y el próximo año.